Pues lo siento mucho, tu matrimonio ya está arreglado con el príncipe Salim Pues aunque sea así, no quiero con el Salim, además me da miedo Rufino Pues antes de que me quieras meter con Shadak, que está más joven, yo me voy de este palacio ¡Ay no! No quiero ni con Limfu, ¡no quiero! ¡No! ¡Un ladrón! ¡Me van robando ayuda! Ok Simona, ¿cómo nos fue? ¿Cómo te tardas tú? Pues adivina que conseguí dos melones ¿Somos ricos? ¡No! No, esos, men, son dos melones, mira, 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 dos melones, papá La estuve distrayendo media hora y solo te consigues dos melones Ah, pues ¿qué más quieres? Ah, pero no, eso, conseguí un plátano ¿Y dónde estás? Agárreme los melones Bueno, siempre quise practicar sonríe ¡No! ¡Estos, niño! Estos, estos, esos que pesan ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y dónde lo tenías? ¡Ah! ¡Pues te mando dos melones! ¡Es una maleducada! Eso lo dices porque nunca te ha agradado mi pobre indefensa hija Charmín Por supuesto, ¿cómo me va a agradar con ese nombre Charmín? ¡Tiene nombre de papel de culo! Es un monumento, es una diosa Tengo que conocerla ¡Gracias! ¡Ay! ¡Diota! ¡Perdón! ¡Ya me aplastaste la papaya! ¡Ay, de eso pedo mi limosna! ¡Dime eso! ¡Ay! Nunca te había visto por acá, ¿de dónde eres? Ah, lo que pasa es que soy así del, no soy de esto, soy del palacio ¿Del palacio de Zambila? Ajá ¿Y qué vienes a hacer? Ay, yo soy la muchacha allá, ¿verdad? Pero me escapé, porque no hay prestación No dan prestación, no dan dinero, no dan seguro, no dan dinero Pero ese es el problema, que yo desde niña fui criada allá dentro del palacio Y no tengo dónde vivir, estoy abandonada Si quieres, yo te doy una acogida Ay, pero despacito, porque soy señorita No, 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 o sea, acogida de recibirte en mi casa ¡Ah! 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 ¡Ya! ¿De qué me vas a dar posada? Sí, eso, claro Ah, bueno, pues te puedo, a la agarra Pues vamos a mi casa Ay, pero... ¿casa? Sí Ay, no te conozco ¿Confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Pues no, pero tú no estoy pensando conmigo, que re que a lo hago Vamos, chacal PEMB conectar ¿Qué? ¡ivermos, tenemos littniejsze diversas! Sincón, sales cál